Bueno, en esta ocasión vamos a explicar cómo se utiliza un programa que se llama Screen Recorder con el que podemos hacer nuestros propios video tutoriales lo primero que hacer es instalarlo se clica sobre el archivo ejecutable y nos crea una carpeta y un acceso directo la primera vez, como el programa este viene de prueba hay que enregistrarlo abrimos el archivo que se llama código txt tenemos aquí un nombre de usuario y una clave la primera vez que lo utilicemos pulsamos sobre el icono de acceso directo en el escritorio se nos abre y lo intentamos cerrar le damos a cerrar y nos aparece este menú este es el menú del programa la primera vez, insisto, tenemos que darle a cerrar le decimos que sí queremos salir y aquí le damos a meter la clave aquí es donde tenemos que poner el nombre el nombre que viene aquí, bancie y la clave podemos hacer copiar botón derecho, copiar y después le damos aquí en key pegar, le damos ok y ya nos dice que la clave está validada y ya el programa a partir de ahora ya podemos cerrar el blog de notas y el programa estaría preparado para grabar ¿cómo se graba? pues simplemente abrimos el programa se nos abre esta ventana vamos a optar siempre en esta opción que es pantalla completa el programa tiene varias opciones aquí en el menú de este archivo podemos decirle el nombre del archivo por defecto aquí pone que se llama REC, le podemos poner nosotros el nombre que queramos y si lo queremos en formato AVI o formato Windows Media yo os recomiendo que lo deje en principio en AVI después si nosotros también podemos capturar pantallas pues aquí también podemos escogerle el formato de salida en BMP, en PNG o en JPG lo más normal es en JPG bueno esto si queremos capturar fotos de acuerdo, pantallazos después aquí podemos decirle donde queremos grabar la carpeta de salida bueno escogeríamos dentro de nuestro disco duro la carpeta donde queremos que graben nuestros archivos después en vídeo si queremos capturar en principio aquí las opciones que tenéis que poner o capturar pantalla completa que es la opción que tenemos ahora o seleccionar y aquí de esta forma nos aparece esta ventana seleccionamos la zona que nosotros queremos con los estiradores estos cuadritos que hay en los extremos y en los puntos medios de los lados seleccionamos la zona de pantalla que queremos capturar y simplemente le daríamos después al REC y empezaría a grabar de acuerdo si no queremos hacer esto volvemos a darle al icono y nos aparece en otro aquí le damos otra vez que queremos grabar el pantalla completa luego en vídeo esas son las dos únicas opciones así que interesen en audio pues si queremos grabar desde desde micrófono o desde los auriculares de acuerdo en principio le diríamos sobre el micrófono que ahora mismo lo que estaría haciendo yo pasa que lo estoy haciendo con otro programa para que no se solapen de acuerdo después en opciones pues bueno aquí tenéis una serie de opciones si queréis que capture los movimientos del ratón pero yo creo que esto para nosotros en principio no hay más historia aquí simplemente escogemos si queremos grabar desde seleccionar si queremos grabar desde los altavoces perdón del ordenador si queremos grabar desde un micrófono si queremos grabar desde una entrada de línea si conectamos por ejemplo un DVD o algo para escuchar un disco o aquí simplemente si no queremos grabar el sonido sino simplemente la imagen de acuerdo le daríamos principio ya esto no habría que hacer más historia vale le damos a minimizar y lo que sí tendríamos que configurar es le damos aquí sobre el icono veis la la camarita está sobre el botón derecho y le daríamos a aquí creo que es un momentito que no recuerdo aquí configurar hot case configurar las las teclas de utilización bueno aquí simplemente es poner una tecla de inicio y de parada de grabación aquí podéis la tecla que queráis si le queréis a una tecla de función f1 f2 o una letra en concreto yo recomiendo que lo más lo mejor es que pongáis una tecla de función por ejemplo la f8 quiere decir que cada vez que nosotros pulsáis f8 pues si el programa está parado empieza a funcionar o está funcionando se para esto es si queréis hacer un resumen o hacer una pausa bueno aquí ahora mismo pues le pondréis la tecla que hay por ejemplo f2 y punto le damos ok vale y ahora imaginaros que yo quiero ir a grabar pues simplemente le daría la tecla f8 y veis que él aquí abajo a la derecha aparece la la camarita e intermitente ahora mismo estaría grabando todos los movimientos de pantalla todos los movimientos a del ratón si yo abro cualquier archivo e incluido mi voz de acuerdo que ya no quiero grabar más le vuelvo a dar a f8 que era la tecla que le dijimos para de parada y hace pero veis que ahora mismo la cámara está en blanco si yo le pulso aquí dos veces se abre el programa bien y se dais cuenta porque ha creado ya un archivo que se llama rescapi con el hecho si nosotros pulsamos aquí pues se abre esto es lo que yo he grabado hace un momento veis que aparece aquí veis movimientos míos del ratón moviéndose barrio abajo vale bueno pues de esta forma vamos a ver de esta forma que es lo que yo quiero salir del programa de esta forma realmente que el para que nos sirva otro programa pues podemos hacer los vídeos o sea los vídeos tutoriales perdón que son los que yo estoy haciendo ahora o sea explicar por ejemplo un programa empezáis a hablar y empezáis a ejecutar el programa de acuerdo o también esto esta opción o está este software es útil cuando imaginaros que vosotros tenéis en internet un pequeño vídeo que os interesa pero que no puede por alguna circunstancia no podéis bajar los ordenados pues capturáis la pantalla del vídeo le dais a grabar y bueno aunque la definición probablemente no sea después todo buena que a vosotros gustaría pero es una forma útil y práctica de poder recuperar tanto pantallazos de del ordenador si estáis por ejemplo en internet y os interesa una zona de un dibujo un esquema o algo que no se lo podéis bajar por otro método al ordenador pues de esta forma también lo podría hacer o esos pequeños vídeos o animaciones que haya en internet que también tampoco lo podáis bajar de acuerdo bueno pues espero también como siempre que este vídeo tutorial os sirve igual que me sirve a mí pues hasta la próxima no